Lucia, 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 adivinen, adivinada, donde yo soy Después de una semana dura de coger agua, barro De dar un poquito cangreita en los pies Viname, listo que Bien rica mami Y la suakiti lo sabe, viname duro Si mami, ven a hacerse su rico Bla, 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 bla Son uñas, son pestañas, son miradas Hoy es sábado de Coco and the Noob Coco Noob va a tener un evento Donde la que tenga el short más raro y raro rico Se va a ganar 200 Toque mami, tú tienes que hacerlo bien No solamente con el short, sino con tu pelo Tu uña, tu pestaña Y si vas en sandalia mami, tú sabes Dale tú Tienes que ponerte bonita Viéndote como cualquiera cosa Tú tienes que date Están en promoción Dos por uno trato amiguita la chume Vengan a date Vengan a darse duro Que pa' mañana es tarde Oye, cama y a dormir Dicen los seguidores que Tiene buenos precios Accesible para aquella Que vive del día a día Puede guardar un dólar por día Un peso Y cuando viene el sábado Tan rica Aparta, no vaya el más dólar este mes ¿Dónde queda? Antes de subir a la mano que da para el aeropuerto Hay un local que parece una casa Que está pintada en blanco Que tiene ventana francesa Es el lugar Afuera dice Y tiene como un cubo de hielo dibujado en la ventana Es el lugar Date tu vuelta Y ven a ponerte rica Viene el día del padre Está limpia Y no sabes qué regalarle Ponte bonita y métete una caeta Y sé tú el regalo de tu hombre Pintas que no Así que ya saben Vengan a dearse Da, de, di, do, du Duro Así que para los hombres También hay peri andicure Esos manes que tienen mofongos Combinizan entre los dedos Y les sale olor No sufras más papi Este es el lugar Ven Para que te pulan Entre los callejones de tu dedo Y te saquen esta mofongada No te vas a arrepentir No te vas a arrepentir